Oye, gracias por dejarse acompañarte en esta mañana, rumbo al trabajo, en el tráfico, en la casa, o ya trabajando. Haciendo el desayuno, exacto. Oye, ¿tú qué opinas? Haciéndole el hoyo a la dona. De la Florida Fiona, hablando acerca de que el gobierno nos está matando con las máscaras. Escucha un poquito del video que está en tendencia en las redes sociales hoy. ¿Tú qué opinas de lo que está diciendo esta comadre? Dice que lo que están haciendo es, nos están entrenando para un cambio mundial y que todas estas leyes son del diablo. La gente que sale al gobierno son, ahora sí que, ¿cómo le llaman? Están siguiendo las leyes del diablo. Que alaban al diablo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que está mal, está bien? ¿Tú crees en esta conspiración? ¿O qué opinas tú? ¿O simplemente la muchacha se chisqueó? ¿O qué has escuchado de las conspiraciones? Porque yo sé que muchas en México también estaban diciendo que en México también estaban pagándole a la gente 50 mil pesos para que les dijeran que, o sea, para que dijera su certificado que murió por el COVID-19. Ah, Karen, pero ¿con qué fin lo que yo quiero saber? Exacto. A ver, por acá hay gotapasos. ¿Qué dice? Conejo y Chilanga. Yo pienso que ella tiene la razón. Ajá. Porque muchos que padecemos de alta presión o de alma, hay muchas personas que con la máscara no pueden respirar muy bien. Y a veces se asfixian ellas solas. Ah, bueno. Entonces, esto en realidad, hay muchas conversaciones que mucha gente está diciendo y en realidad creo que el gobierno es lo que quiere, que muera la mayoría de gente. ¡Ah, mosca! ¡Ay! ¿Tú qué opinas? ¿Sabes por acá hay una opinión del whatsappazo? ¿Qué dice este lado? A ver. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Espartano y Chilanga! ¡Eh! ¡Soy el conejo! ¡Buenos días! ¡Espartano! ¡Ya se fue espartano! ¡Echa la canción de Juana la Cubana! ¡De Juana la Cubana! ¡Sí se la echamos! ¡Sí se la echamos! ¡Ah, vaya dios! ¡Es que no lo oigo a Juana la Cubana! ¡Espartano! A ver, aquí más otro whatsappazo. ¡Aquí, aquí! Vamos a empezar a cortar yarditas. ¡Se le ganó, escopita! ¡Saluditos! Acá el Juanón anda en chinga con la güira. ¡Hola, Juanón! ¡Eche de meganes, Juanón! Ese Juan Camanei. Ese Juanón es de neta. A ver, ¿qué dice por acá? Dice, la verdad, dice, sí me he puesto a pensar en eso. Muchas cosas de las que está haciendo el gobierno no cuadran, no son correctas. Como ahorita, primero decían que cerráramos, que nos encerramos en la casa. Y ahorita que ya incrementó más los casos, ahora que salgamos y otra vez que nos metamos, pues, ¿de qué se trata? Dice, aquí hay gato encerrado, nada más hay que ponerlos a investigar y hay que echarle coco, raza, no se dejen. ¡Ah, mosca! O sea, mucha gente se está pensando que esto es una conspiración. Yo creo que tal vez, mucha gente también estaba diciendo que era porque precisamente no le creían al gobierno, es de que seguían saliendo así como si no pasara nada. Sin embargo, pues, ya se dieron cuenta que sí han habido personas afectadas por el COVID-19, ¿no? Este, entonces, mucha gente estaba escéptica a que sí existía el virus o no existía el virus, ¿no? Pero, tristemente, también hemos habido de familiares que les han tocado el, ¿cómo se dice el COVID-19? Y pues, ahora sí es donde dices, ¡ay! Sí era cierto, pero pues, la razón, el por qué. ¿Tú qué opinas? Dios va a saber. ¿Qué opinas? ¿Whatsappazo 512-982-8618 crece en todo este rollo que dice que lo que está pasando con todo lo que conlleva esta pandemia del virus del COVID-19 es creado por, ahora sí que por el gobierno que, ahora sí que se está lavando al diablo, está dejándose influenciar por el diablo? Oye, muchas gracias a Capital Chevrolet por el patrocinio de este Prime Time. Oye, si andas buscando una troca nueva, un carro nuevo o una SUV segura para tu familia, te recomiendo que vayas con mis compitas de Capital Chevrolet al sur de la ciudad de Austin, en lo que es la 35 Sur, salida de Willam Cannon, ve y por allá y pregunta por mi compa Alex, que te va a dar unos especiales de neta. Fíjate, ¿cómo te gustaría no tener ningún pago en tu nueva troca, carro o SUV hasta el 16 de septiembre? Escuchaste muy bien, cero pagos hasta el 16 de septiembre. Además, fíjate, hay 0% de interés y descuentos de hasta $16,000 en las nuevas trocas Chevy Silverados y, por supuesto, cambios de aceite gratis de por vida, papá. Córrele o puedes marcar el 512-444-8888. Diles que tu compa El Conejo te recomendó para que te den un precio súper especial en tu nuevo carro, troca o SUV de Capital Chevrolet. Y muchas gracias a Capital Chevrolet por este prime time. Ya sabes, sigue escuchando 107.1 la Z y gracias a Capital Chevrolet por ir con Chevy. ¡Encuentras nuevos caminos! ¿Qué opinas de lo que está pasando con este video de esta muchacha? Le apodaron la Fiona de la Florida, donde, pues, en una junta del Consejo de la Ciudad, donde ella vive en Florida, empezó a hablar acerca de que, pues, todo lo que está pasando es a causa del diablo, de que los gobernantes están dejando de usar por el diablo y que los mandatos que están poniendo del distrañamiento social, de los seis pies, de la máscara, están matando gente y que son, ahora sí, que obras del diablo. ¿Tú qué opinas? Escucha un poquito de lo que estaba diciendo. ¿Qué opinas? También tiene que ver con la red de 5G, que, según dicen, por ahí en el bajo mundo del inframundo, que es algo que está pasando y que portó por la, ahora sí que la red de 5G, lo que está pasando en el mundo, todo este rollo de la pandemia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas tú de esta, que según ella es una conspiración del gobierno? Dice por acá en el WhatsApp, dice, saludos, conejitos, lo que quieren es enfermar a la gente para hacernos que nos pongamos la inyección donde todos vamos a poner en un chip. El mentao chip, ah, el mentao chip de lo que llaman de la marca, de la bestia. ¿Será eso? Dice, conejo, más saludito para el bigote, es el gran maestro que anda todavía carpenteando, de parte el anajito, y mi papá el pitirijas y mi hermano, Bolunga. Órale, Bolungo, ahí por acá, conejo y chinalga. ¿Qué pasó, compita? Un pedido de la raza de Elgin Dexter. Está bien amanecido este compita. Dice por acá, dice, esa señora está loca. Todos los que piensan que es chisme, conspiración, son unos ignorantes. Yo soy una health care worker, y solo los que trabajan para la salud sabemos lo serio y verdadero que es esto. Las mascarillas son tu propia protección. Si tienes que, si sientes que te asfixias, ahora trata de usar 8 a 12 horas en el trabajo sin removerla. Dice, si no la usas, te vas a asfixiar, pero cuando les dé el COVID-19 y no pueden respirar, ahí van a decir, a ver, obedeciendo las reglas y cuidarse. A mí no me van a venir a contar cuentos, dice, y nos mando la foto de ella, que es enfermera, fíjate. Ah, mosca, es que sí, muchos enfermeros también hay que orar por ellos. La verdad, ahora sí que en el frente de batalla de esto del COVID-19, la verdad, mi respeto, son una gente que la verdad se la está partiendo, se la está rifando la vida, tratando de ayudar a mucha gente a combatir esto del COVID-19. ¿Tú qué opinas de esta señora? ¿Crees que está loca? ¿Crees que realmente se les afó un tornillo? ¿O qué rollo con el pollo? Mucha gente la estaba criticando en las redes sociales. Otra la estaba diciendo que tenía mucha razón, que los hizo pensar. Pensar y a salir a investigar qué es lo que está pasando, que quieren hacer el nuevo orden mundial, según la gente. Oye, unos están diciéndole que está bien loca, que es una desgraciada loca, que nada más está alucinando que la saquen. ¿Que la saquen? Sí. Dice, I am a conservative and I'm Christian. I have common sense. This woman is why we can have nice things. Vamos, caras, que sé. A ver por acá, hay este, opinión del whatsappazo. Yo no sé si la señora tenga razón o no tenga razón. Ajá. Lo que sí sería bueno que cerraran por completo la ciudad por dos meses. Vamos, dos meses. Pero que nos pagaran, siquiera, 40 horas. Y quisieran esa prueba, a ver si es cierto que ya no se va a seguir presentando más brotes de esta enfermedad que todo el mundo está hablando, comentando. Ajá. A ver si es cierto. También el gobierno que se pare, que pare de trabajar, a ver esos congresistas, a ver esos que están ahí en la cámara, que dejen de trabajar, que le sigan pagando, por supuesto. Ajá. Pero vamos a ver si se baja el contagio. Otra cosa, estamos preocupados de ese chip, llamado chip. Ajá. Pues viene en camino, parece que no, pero viene en camino. Ajá. Porque tanto nos preocupamos de que no nos vayan a robar el seguro social, que no nos vayan a robar fecha de nacimiento, que no nos vayan a robar el nombre. Ajá, que yo lo escribo con K, que yo lo escribo con C, que yo le pongo H, que yo le pongo O. Ajá. Que es A, se oye así, se oye así. Ajá, hombre. Vamos a parar todo eso. Pero el chip viene en camino. Tanto estamos pidiendo que la tecnología avance, tanto viene, tanto estamos puchando. Así es que vamos preparándonos y vamos buscando el lugar donde va a ser instalado. Vamos, ¿qué será? Ajá. A ver, por acá hay otro video en el guatzapazo del 529-8286-18. A ver. Exista o no existe el virus, ya pasó a fregarnos a todos los que trabajamos en cualquier trabajo. Sí, ya cambió la vida para todos. Mucha gente dice que no existe, otra gente que sí existe y pues la verdad no se sabe. Hemos escuchado que gente sí está enferma y que otra gente no. Ajá. El chiste es de que en sí ya nos vino a fregar a todos a los que trabajamos en la construcción, restaurantes, tiendas. Sí, todos estamos afectados. Donde sea vino ya a bajar la economía y todo eso. Ajá. Pero bueno, pues cada quien tiene sus ideologías y pues hay que respetar cada quien lo que piensa. No podemos cambiar lo que piensa alguien más. Ya. Ah, sí. Dice, por acá, buenas días, compa, con el guachileanga. Saben que algún lado donde ofrezcan pruebas de COVID-19, quiero estar seguro de mi salud, solo quiero hacérmela. Dice, pero si voy a una clínica, son 300 dólares, ¿me pueden ayudar, por favor? En Community Care. ¿Community Care? En CommunityCare.org y también puedes entrar en 107.1.laz.com. Ahí tenemos la información de las localidades de Community Care. Efectivamente, compita, ¿eh? Para que veas. Pero es importante, bueno, que está dando ese paso de hacerse la prueba, porque si no, este, hay personas que luego ni presentan los síntomas, entonces están contagiando, ¿verdad? Otras personas. Que bueno, un aplauso para ese compa que está tomando cartas en el asunto. Efectivamente, toda la información en 107.1.laz.com. A mí me gusta, me gusta la Z, porque es espectacular la Z.